Buenas tardes, soy Luz Marina León Camelo, vivo en la zona Quinta de Usme, no tengo ayudas de ninguna clase, y soy madre cabeza de familia. Gracias. Buenos días, señor presidente, miren, mi nombre es Sandra Liliana Vizcaya, soy de aquí de la localidad Quinta de Usme, la verdad pues no he recibido ayuda de ningún tipo, soy madre cabeza de familia, tengo tres hijos, acá este niño con una discapacidad. Buenas tardes, señor presidente, mi nombre es Oscar Eduardo Mosquera, estratos dos, vivo en el municipio de Pereira, trabajo independiente como reciclador, pago arriendo, la cual me quieren también sacar de la casa porque no he tenido como salir a trabajar para poder pagar, necesitamos también el apoyo que nos dé comida porque tengo dos hijos y una esposa, el pueblo te aclaro. Buenos días, señor presidente, mi nombre es Yudel Carmen Monega, yo soy de la ciudad de Cartagena, Bolívar, el mensaje que les quiero decir es porque no estoy en ninguno de los subsidios que usted ha otorgado a la ciudadanía, pero mire cómo está mi nevera, totalmente vacía, no tengo alimento, no tengo nada y por ese motivo se le está enviando este mensaje para que por favor nos ayude. Fue trabajadora independiente, yo soy de trato uno y no he recibido ningún beneficio todavía de la presidencia. Gracias por todo y espero que nos ayude. Buenas tardes, señor presidente, vivo aquí en Bosconia, mi nombre es Noris Palmeja. En vez de presidente, quiero que me dé una ayudita porque yo no cojo nada del gobierno y soy yuda, no tengo esposo, vivo recostada, no tengo donde vivir. Quiero que me dé esa ayuda, le doy las gracias a Dios y a usted también, presidente. Muy buenas tardes, señor presidente. Bendiciones, mi nombre es Lilian Vides Palmeja, vivo en Bosconia, Cesar. Señor presidente, le pido el favor que me colabore, soy madre soltera, cabeza de hogar. Tengo una inquietud, señor presidente, porque yo tengo tres años que no cojo ayuda de desplazado y yo soy desplazada y no cojo ninguna ayuda de desplazado, nada. Tengo un niño especial, necesito mucha ayuda porque mis tres niños son menores de edad, estudian, me quieren sacar de la casa donde vivo porque pago alquiler y no tengo como pagarlo porque ahora mismo estoy recién operada y necesito que me colabore. Gracias por ver el video.